Bueno, ¿qué te escuchan? No, no. Venga. Sí, no, está hecho de vigas de pino. Sí. Que era en castellano. ¿Qué? El dulce mexe. Es que va a acabar el río. Vamos, dilo en catalán. Sí. De redortes. A menudo. De mimbre, mimbre. A menudo, no. A menudo, no. ¿Y qué tal es ahora? Ahora está en campo. Es que ahora... ¿Y que van unidas ahí con esto? Solo con esto, en la punta. Por aquí en medio, no. ¿Eh? No. Ve ahí una cámara y ya ponen nervioso, doctor. Las cortamos. Las hemos cortado hace una sesión media. Sí. Y las retorcemos. Las retorcemos. Para que dan flexibilidad. Más que nada las tenemos que ir mojando. Mojando para que haga... Que nos vamos, que nos vamos. ¿No? Hay una cuerda, tío. Ah. Vale, vale. Vale. ¿Y cuántos... ¿Cuántos podéis ponerse encima? Depende de lo que... Seis. ¿Seis en cada tramo de estos? No, no. Seis entre todos. Ah. Seis entre todos. Pero ahora... Cuatro. Ahora sois más, ¿no? Ocho. Vale. Sí, pero... Pero hoy flota aquí. Sí, flota mucho este ride. Vale, vale. Y por eso podemos ir tres en cada tramo. Y que lleváis paro o algo para pinchar en el suelo, ¿no? No. O ya... El volante, ¿no? Sí. Tenemos la cuerda preparada para que nos pare. ¿Para qué? Para lanzarla. Y... Ah, y que os pare. Que nos ayuden a parar. Ah, vale, vale, vale. Muy bien, hombre. Muy bien. Gracias, ¿eh? De nada. Sobre todo los piegos los tenéis que mojar, ¿no? Sí. Mojarnos los mojamos seguro. ¿Eh? De volcán no va volcán, ¿no? No. Venga, estos vídeos... En tres tardes. ¿Todo lo que las diga y todo? Ponelo todo. En tres tardes y esta mañana... En tres tardes y esta mañana... ¿Ya lo habéis acabado de hacer todo esto? Ah, oscate. Vale, vale. Rápido, rápido, eh. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... El timón ese, ¿cuánto los lleva ahí? ¿Uno o dos? ¿Dos lleva ahí el timón? ¿Entre dos lleva ahí el timón? ¿Dos atrás? ¿Atrás dónde? Ah, vale, 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 muy bien Hay que meter en el agua también Que el Bernat pugui desestacar la corda Víctor, posa't al dins de l'aigua, hombre Entre tots l'hauríem d'intentar aguantar L'intentem aguantar al Santi i al Sol ¿Está frío el agua o qué? Bueno, está bien Me parece que tiene que estar helado Bernat, que marche Fes la pasada, Bernat, Bernat ¿La has de traure del forat? Víctor, fes forza y a dar Víctor, que se estarán Y nos ha dedicado a un alcalde Claro, claro, apretem-lo cap allà Cap allà, cap allà Víctor, estira-te'l cap a tu, cap a dins Víctor! Espera que no se marez, que mareu el chaval No, ya está, ya está la cosa Aguanta marihuana Acaba la de... Aguanta el rai ¿Eh? ¿Y cuánto el rai? Yo ¡Napre! Ah, bais, rey, posa tal puesto No está el Víctor Víctor, venga, panta Que vaya bien el viaje, eh Gracias Y no mojáis mucho que está fría Venga, va Va ¡Yup! ¿Qué pasaría si no... eh, qué pasaría si no... Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Ah, ya está super suave No, ya está Ah, ya está No, ya está Ah, ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.